Mi nombre es Rosé Bellan, comisario Bellan. Algunos de ustedes me vieron no hace mucho en el caso que llamaron de la extraña muerte. En aquel episodio yo no hice gran cosa, sino charlar, charlar, hasta llegar a la solución del caso. Por esta manía mía de charlar y razonar charlando, algunos de mis subordinados me llaman, escondidas naturalmente, el filósofo. Lo que no saben es que me siento muy orgulloso de este sobrenombre, porque tanto en mi profesión como en cualquier otra, lo importante es el pensamiento. La acción es sólo un accidente manual y burdo que precisa de mucha reflexión propia, de mucho diálogo que viene a ser lo mismo para conducir a cualquier resultado. La historia que voy a relatarles se refiere a un hecho criminal ocurrido en mi distrito. No sé qué autor de novelas policíacas decía que su método para ilvanar historias se apoyaba fundamentalmente en la existencia de tres sombreros. En el interior del primero de ellos hay una serie de papelezas conteniendo posibles caracteres, nombres de personas, tipos, en fin, personajes. En el segundo sombrero, un número mucho mayor de esas mismas papelezas enumera los más frecuentes medios, arma, veneno, etc., de que el criminal se sirve para sus siniestros propósitos, es decir, el procedimiento. Y en el tercero, por fin, se contienen los relativamente pocos numerosos móviles por los que el hombre se lanza a la aventura criminal, dinero, celos, miedo, venganza y pocos más. Pues bien, para la historia que vamos a relatarles, el método de la autora que antes me refería. El método consistía en mezclar unos personajes con un procedimiento y con un móvil. Y así, para la historia que voy a contarles, disponemos de cuatro nombres. Uno de ellos va a morir. Esto, lo relativo a la identidad de la víctima, queda habitualmente claro desde las primeras secuencias. Y es curioso en cuanto a los caracteres. Por esta vez no ofrecen nada extraordinario. Se trata de personas normales. Un poco reservadas, tal vez, pero... Personas normales. Que, sin embargo, matan. Pero el procedimiento no es habitual. Lo dice el mismo título. Omisión criminal. Algo mucho más simple que el veneno o la pistola. Claro que su aparente sencillez puede, a lo largo del relato, ir oscureciéndose. En cuanto a la tercera papeleta, el móvil... No se lo diré. Es el enigma fundamental de esta historia. Puede que desde el arranque ustedes empiecen a adivinar. A creer ver claro. Pero este problema del móvil... Lo advierto noblemente. Al final tendrá su sorpresa. Y no por advertida. Será menos sorprendente. No por advertida. No por advertida. No, 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 no. ¿Eh? Ah, la terminaste. Pilla el culpable al segundo muerto. Muy listo. ¿Va el niño o no? Sabía que quería llevar a mi mujer al médico. ¿Por qué no la mata usted mismo? Muy gracioso. Total para decirle, sin novedad, señor comisario. El filósofo es así. Más respeto, agente. No lo pague conmigo. Además, luego se va enseguida, a no ser que ocurra algo. ¿Pero qué va a ocurrir en un sitio como este? ¿Peleas de borrachos? Las pérdidas de niñas mayorcitas que están deseando perderse. Déjalo, lo cogeré yo. Hable. Sí, comisaría. ¿Eh? ¿Dónde? Sí. Un momento. A ver. Recuperaciones submarinas en el muelle viejo. Pero si ha sido un accidente que tenemos que ver nosotros. Ya. Un accidente en el puerto. Ha estado el juez a levantar el cadáver y hay algo que no está claro. Por lo menos eso dicen para molestarme. ¿Quién llamó? El auxiliar del juzgado. Por favor, jefe. Le dije a mi mujer, le prometí que... Ya irá mañana. Vamos, acompáñeme. Bueno. Se nos ha sido más un capricho del juez. Vayan a romperse ahora. Oiga, jefe. Por una vez más, le llevo en mi coche, pero... Volveré a reclamar a jefactura el vehículo que nos tenía prometido. No se ha sido más un capricho del juez. No se ha sido más un capricho del juez. Lo lo ha pasado. No se ha sido más un capricho del juez. Bebo, se me incluye 40 euros. No se ha sido más un capricho del juez. No se ha sido más的人. Tenía miedo. Claude dijo que sintió miedo. Al decir Claude, ¿se refiere usted al señor Gito? Sí, Claude Gito. El muerto es en la Veda, Jack en la Veda. Parece increíble. Increíble, ¿por qué? La muerte en una profesión como la de ellos no debiera sorprender demasiado. Jack Lavedan es... era un experto. Llevábamos de 15 años sumergiéndose cada día. El y Claude Gito son los hombres claves de este negocio. Sin ellos no sé cómo... ¿Qué hay, cabús? El equipo submarino está en perfectas condiciones. Nadie lo manipuló. Únicamente la botella vacía. Agotó el oxígeno. Se lo dije. No hay otro misterio que ese. Quedó atrapado en la chatarra del fondo. Los hombres que lo sacaron tuvieron que desengancharle. No, 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 gracias, señor. No, no, no fue... Si he entendido bien, señor... Marchand. Si he entendido bien, señor Marchand, la historia es la siguiente. Esta tarde, a primera hora, salieron ustedes, los señores Lavedan, Gito y usted mismo, en una motora. Iban a estudiar el procedimiento de desguace de un barco hundido una milla mar adentro. Llegados al punto de destino, Jacques Lavedan, como tantas otras veces, se sumergió. ¿Así fue? Primera pregunta. ¿Lo hacía habitualmente solo? Sí, en ocasiones como esta, en que únicamente se trataba de fijar los puntos de enganche. En realidad, ya habíamos estudiado el material en días anteriores. Ese era el último descenso preparatorio. Al día siguiente, entraría los puntos con el material. Y no era peligroso. Mamá, hablo de la inmersión en solitario. Este trabajo siempre lo es. Para eso les pago a precio de oro. Bueno, me refiero a especialmente peligroso. En la barca quedaba alguien que en una emergencia podía socorrerle. El señor Gitton, en este caso. Sí. Pero, Gitton, sin embargo, cuando ustedes vieron que Lavedan no daba señales de vida, Gitton, digo, se negó a sumergirse en socorro de su compañero. ¿Se negó? No, no expresamente. ¿Usted se lo pidió? Cien veces. No podía entender su pasividad. Debajo de nosotros un hombre estaba agotando su reserva de oxígeno. ¿Y su hizo que le contestó? Nada al principio. Por eso digo que no se negó abiertamente. Parecía no irme. Inmóvil. Silencio. Yo lo zarandé. Jack se está ahogando. A Jack le ocurre algo, le grité. ¿Y qué? ¿Le había ocurrido otras veces? Nadie puede decir lo que ocurre debajo de la piel de otra persona, pero... Nunca lo había demostrado. ¿Qué? Dígame, señor Marchand, las relaciones de Gitton y la verdad... Eran como hermanos. No, 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 no puede entenderlo. Miedo. Parece increíble. ¿Increíble por qué? Se lo estoy diciendo. Club Gitton nunca ha temido mojarse. Sigue esperando ahí fuera. Tan fresco como una lechuga. Jamás he visto a nadie de apariencia tan tranquila. Como si no hubiera hecho nada. Tal vez no ha hecho nada. Señora Marchand. ¿Qué hay, Pierrot? Ahí está. Dice que usted le llamó. ¿Quién? Tajar, el argelino. A ver, estoy ocupado. No es momento para... No, no, por nosotros no lo dejes, señor Marchand. Ya me ha dicho usted todo lo que necesitaba saber. En ese caso, dile que hagas algo. No le importa que ocupemos su despacho. El tiempo imprescindible para hablar con el señor Gitton. Dígame, señor Marchand. ¿Esta era la ropa del señor Laverán? Sí. Ahí la dejo cuando embarcamos. Gracias. ¿Perfume? De mujer. ¿Qué es? ¿Pase? ¿Me habían llamado? Sí. Pase, señor Gitton. Soy el comisario Bellán. Mi ayudante, el inspector Cabús. Siéntese, por favor. Bien, díganos qué sucedió. Ya lo saben, Marchand se lo habrá contado con pelos y señales. El inspector quiere oírlo de nuevo. Bien. Pues salimos a primera hora de la tarde. Llegados a la altura fijada, Jax... Bueno, es decir, Laverán se sumergió. Una vez en el fondo, pues... Debió engancharse con algo, no sé... Quizá con la misma chatarra del barco que pensábamos desguazar. Y no pudo subir. Ocurre a veces. Sí. Eso ya lo conocemos. ¿No hay nada más? Debe haberlo. Por ejemplo, ¿por qué no descendió usted a ayudarle cuando vio que el tiempo pasaba? Usted estaba allí para eso. En previsión de cualquier emergencia. No, 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 no exactamente, no. Mi trabajo esta tarde debía empezar después. Cuando Jax hubiera. Aunque sí, es posible que yo hubiera debido bajar a ayudarle. ¿Por qué no lo hizo? Creo que Marchand se lo habrá contado. El señor Marchand no nos ha explicado, sino que... Se lo dije a él. Tuve miedo. Perdí la cabeza. El señor Marchand, que estaba con usted en la barca, opina todo lo contrario. Mientras se legaba a usted a sumergirse, mostraba usted una actitud totalmente serena, casi indiferente. Cada uno manifiesta el miedo a su manera, ¿no? Ahora mismo, teniendo en cuenta los graves cargos que pesan sobre usted, pues nadie podría afirmar que... ¿Qué quiere? ¿Que me eche a llorar? ¿Cree que eso arreglaría algo? No, seguramente no. Tuve miedo, así de sencillo. Verán, no me sentía bien desde por la mañana. Y bruscamente comprendí que si bajaba esta sería mi última inmersión. ¿Cómo reaccionaría usted en mi caso? Por otra parte, inspector, ha hablado usted de cargos. De cargos graves. Yo no sé que me alcance ninguna responsabilidad. Ningún juez me condenaría, porque supongo que nadie puede condenar el miedo. ¿No ha oído usted hablar de denegación de auxilio? Sí. ¿Y de negligencia criminal? Sí, 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 y de otras cosas por el estilo. Bien, bien, no nos apresuremos. Sigamos hablando de usted y de su amigo. Por ejemplo. ¿El señor Lavedán deja mujer? ¿Tal vez hijos? No, no. Tenía la fortuna de ser soltero. Lo dice usted con cierta nostalgia, como si de algún modo le envidiara. ¿Es usted casado? Sí. Sí, pero ¿eso qué tiene que ver? No, seguramente. Así que el señor Lavedán era soltero. Sí, estaba contento de serlo. Decía que de ese modo tenían mejores oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Ni idea. Me imagino que se referiría al trabajo. Este nuestro no es un oficio de padres de familia. ¿La revisó usted? Sí, creo que no han sido manipuladas. No he visto nada que pueda parecer sospechoso. ¿Cuál es la que usó la Lavedán? Precisamente esta. La de Yutón, esa otra. Parece material antiguo. Le pregunto si están en buen estado. Sí, todo perfectamente. Creo que no le ha oído. Este material es antiguo o moderno. Hay de todo, pero están en funcionamiento. El patrón no es demasiado espléndido. ¿Qué autonomía tienen? ¿Autonomía? ¿Quiere decir que cuánto tiempo puede estar un hombre bajo el agua con estos aparatos? Pues, hasta una hora. Pero siempre se deja un margen. Ya saben, por seguridad. Claro. ¿Y estas botellas no llevan contador? ¿Contador? Sí, un aparato o algo que indique si están más o menos llenas. No, se conocen por el peso. Las vacías pesan menos. Ya. Vea esta, por ejemplo, la que llevaba el señor Lavedán. No, esa no es. Usted mismo puede notar que está vacía, que aquí no queda nada. Ya. Bueno, ¿apreciaba usted mucho al señor Lavedán? Sí. ¿Le conocía desde hace tiempo? Lo habrá sentido, supongo. Era mi amigo. Había prometido llevarme con él. ¿Llevarle dónde? Pierrot me decía. Dentro de poco te voy a sacar de aquí. ¿Estás dispuesto a venir conmigo? Al fin del mundo, Jax, le contestaba yo. Yo le llamaba Jax. ¿Pero dónde pensaba llevarle? Tenía un proyecto. ¿Sobre qué? ¿Qué más da? No lo sé. Yo tenía plena confianza en él. Un proyecto. Gracias, Pierrot. De nada, comisario. Perdón, jefe. La botella. Se ha dado cuenta, ¿eh? Claro que me di cuenta, Cabús. Yo mismo cambié la botella de sitio. El viejo la confundió. La que él levantó y sopesó. Era la de Gitón. Y la mostraba como si estuviera vacía. ¿Y eso qué quiere decir? Es prácticamente imposible. Así simplemente, por el peso, saber si una botella está más o menos llena. Puede que no sea tan imposible. Llegó ese viejo. Pero tiene una gran práctica. Eh, puede que estuviera debido. Ya, ya. Ya. Puede que la Vedán se sumergiera con una botella no totalmente llena. Pero creo que eso ahora no tiene mayor importancia. Lo que me intriga es cuál es el proyecto a que la Vedán se refería. Tal vez no sean sino puras imaginaciones del viejo. Tal vez. Ya me acomisaría mientras yo termino este huevo. Bien. ¿Comisaría? Sí, cabús. No ha llegado. Estamos en el bar. Avisadme. No ha llegado todavía. Les he dicho que llamen aquí en cuanto aparezca. Dome algo, cabús. ¿No cree que haya huido? ¿Por qué iba a hacerlo? Estamos dando todas las facilidades. Y es culpable. Un perno. No lo sé. ¿Eh? Si es o no culpable. Culpable de tener miedo. O algo más. Pero jefe, ¿cómo puede usted creer esa historia? Me refiero a lo del miedo. Estaba perfectamente tranquilo. Puede. ¿Puede qué? Lo averiguaremos dentro de un momento. ¿A qué hora estaba citado en la comisaría? A las seis. Faltan unos minutos. ¿No se lo toma? ¿El huevo? No. Me gusta limpiarlos solamente. Son fatales para mí, ya. Si no le importa. No he desayunado ni casi almorzado. No lo entiendo, jefe. Si... Si cree usted la historia de ese individuo, ¿qué estamos haciendo aquí? Pertenecemos a la brigada de homicidios. No lo olvide. Pero si ha sido un accidente. Intervino una omisión. Debemos comprobar si esa omisión fue o no criminal. No veo la diferencia. El tipo está muerto. No le ha puesto sal. Sal, por favor. Yutón no le ayuda a salir. Cuando era el único que podía hacerlo. Tampoco le ayudó a quedar atrapado en el fondo. Sí. De todos modos, pudo aprovecharse de la oportunidad para dejarle morir. Es culpable. Eso es lo que debemos comprobar. Porque tal como están las cosas, Yutón lo expuso bien claro. Ningún juez sería demasiado severo con alguien por el solo hecho de tener miedo. La ley no obliga a ser un héroe. ¿Sí? Un momento. Comisario, es para usted. Ah, ¿qué hay? Ya llegó. Entreténganlo. Sí. Bastará con una hora. Nuestro hombre se ha presentado en la comisaría a firmar la declaración. Al menos esta vez no se ha dejado llevar por el miedo. No lo entiendo. Podía haber perdido la cabeza y huir. Eso hubiera sido un comportamiento más consecuente. Pero... En fin. Tal vez haya algo más que una pura omisión. Vamos. Tenemos el campo libre. Buscan a alguien. El domicilio del señor Yitán. No está. ¿Su esposa? La señora Yitán. Ella sí. Sexto, derecha. Más amiguitos. Sí. Soy yo. Soy el comisario Bellán. Mi amigo es el inspector Cabús. ¿Podemos hablar con usted? ¿Le ha ocurrido algo a mi esposo? No, no. El señor Yitán está perfectamente. ¿Podemos entrar? Pase. Siéntense. ¿De verdad no le ha ocurrido nada? No. No a su marido. Es su socio. El señor Lavedán. Quien ha tenido un accidente. ¿Jack? ¿Es grave? Pero... Ha muerto. Quedó atrapado en el fondo cuando desguazaba un barco. Dios mío. Qué horrible. Debo ver a Claude. No, no. Estará aquí en un momento. Siéntese, se lo ruego. Pobre Jack. Perdonen, pero... La comprendo. Ya estoy bien. La comprendo, señora. No puedo creerlo. ¿Y Claude? ¿Seguro que no le ha ocurrido nada? ¿No estaba presente? Sí, pero se encuentra perfectamente. Estará destrozado. Eran buenos amigos. ¿Sabe por qué lo preguntó? A veces hay problemas profesionales, rivalidades. Jack y él eran como hermanos. ¿Se veían ustedes a menudo? Venía cada día. Una o dos veces. Cenaba frecuentemente en casa. ¿Era usted quien le invitaba? ¿Qué quiere decir? Bueno, ya sabe. A veces las mujeres no soportan los amigos del marido. La presencia de un hombre constantemente invitado. No era preciso invitarle. Yo apreciaba a Jack. Él venía. Así, simplemente. Comprendo. Y dígame, señora Gitton, ¿qué aspecto tenía el señor Lavellán esta mañana cuando vino? ¿Parecía nervioso, cansado, tal vez? No le noté nada especial. Estaba como siempre. ¿Cómo sabe que estuvo aquí esta mañana? ¿Cuánto tiempo permaneció en esta casa? ¿Tienen estas preguntas algo que ver con el accidente? No lo sé, señora Gitton. Depende de la respuesta. ¿Permaneció mucho tiempo en esta casa? Solo unos instantes. ¿Venía a verlo usted? Jack pasaba siempre por la mañana para recoger a mi marido. Iban juntos al trabajo. ¿Así que su marido estaba aquí cuando llegó? No. Había salido una hora antes. Quería dejar el coche para revisión en el taller. ¿Y no avisó al señor Lavellán que él no se encontraría en casa? La verdad es que mi marido me encargó que telefoneara a Jack, al señor Lavellán, diciéndole que se encontrarían en la oficina, en el puerto. ¿Y lo hizo usted? Sí. Y sin embargo el señor Lavellán vino. Sí. ¿Por qué? Quería hablarme de algo. ¿De qué? No, espere. No responde a mi pregunta, sino que, por favor, trate de recordar todo lo que dijo e hizo el señor Lavellán desde que entró por esa puerta hasta que se fue. No le pido que me haga un resumen, sino que a ser posible reviva cada detalle, cada gesto, cada frase. Es muy importante para mí, señora Gitton. Más que hablarme, en realidad quería enseñarme algo. Jack, es preciosa. ¿Te gusta? ¿De verdad? Mucho. Me alegro, porque estuve dudando. De estas cosas no entiendo demasiado. ¿Para quién es? Bueno, es un regalo. ¿Pero para quién? Para... para una chica. Lo supongo. Quiero decir que... Parece casi de pedida. ¿No irás a comprometerte? Bueno, sí, esa es mi intención. Jack. Me alegro, me alegro mucho. ¿La conozco? Creo que no. Aunque, aunque tal vez sí. ¿Quién es? Vive aquí. Jack, yo estoy casada. Perdona, no me interpretes mal. Quiero decir que... que vive en este mismo edificio. Tal vez te hayas encontrado con ella en el ascensor o en el portal o... Puede, pero si no me dices quién. Se llama Sissan. Sissan Vigny. La conocí precisamente en el ascensor un día cuando... cuando venía a visitaros. Te dejé una cera plantada, ¿recuerdas? El flecha. Es muy romántico. Sí. Esta vez creo que... creo que estoy perdido. Es maravilloso. Así, tan de improviso... No creas, no tan de improviso. Hace ya casi dos meses que nos vemos con cierta frecuencia. ¿Es guapa? Sí. Creo que sí. Mucho. Además, ¿sabes lo principal? Me gusta oírla hablar. Bueno, tú ya me conoces. Yo... yo no hablo mucho y... y para mí esto es muy importante. ¿Tú crees que le va a gustar? Estoy segura. Yo también lo creo. Además, aunque no le gustara, si le dices que quieres casarte con ella... ¿Sabes, Luis? Ese perfume que llevas es... ¿Te gusta? Me lo regaló Claude. Huele muy bien. Gracias. No, perdona. Quiero decir que... no te importaría que ella, Susan, lo usara también. Me gustaría comprárselo. ¿Por qué ha de importarme? ¿Qué marca es? Es de la Casa Lambé, pero el nombre no lo recuerdo. Si miras el frasco... No, precisamente, perdí el tapón y lo cambié a una botella cualquiera. Creo que si me llevo un poco, un par de gotas en un pañuelo, seré capaz de reconocerlo en la perfumería. ¡Basta, basta, basta! Es suficiente. ¿Y luego? Creo que no dijo más. Se fue. ¿Cómo se llama esa chica? Si San Diñe. Si San Diñe. ¿Y vive? En este mismo edificio. No sé en qué apartamento. Es curioso. Cuando la Vedán habló con su marido después de verla a usted, no mencionó para nada ese noviazo. No, no, no. Estoy seguro de que no. Su esposo se refirió a él como un soltero contento de serlo. Posiblemente Claude no supiera nada. Dudo que alguien estuviese enterado aparte de mí misma. Ya le digo que para mí fue una sorpresa. Mencionó por primera vez a Suzanne esta mañana. Yo ni siquiera la conozco. Así que antes él nunca había hablado. Nunca. ¿Tan reservado era? Tímido más que reservado. Sí. Era un gran tímido. Le costaba un gran esfuerzo confiarse a los demás. Bien, pues... No la molesto más, señora Juitón. Muchas gracias. Me ha sido usted de una gran utilidad. Ah, una última pregunta. ¿Oye usted a señor Lavedan hablar de algún proyecto que tuviera pendiente? ¿Proyecto? Sí. ¿Sobre qué? Pues no puedo decirle. Si se refería a algo profesional, tal vez mi marido... Ah, le preguntaré. Muchas gracias. A no ser que el proyecto y Shishan sean la misma cosa. No comprendo qué papel podría jugar Piego en un programa matrimonial. ¿Piego? ¿El guarda? Sí. Gracias de nuevo, señora Juito. ¿Cómo lo supo, jefe? ¿Saber que...? Sí, que Lavedan estuvo aquí esta mañana. Reconocí el perfume en la ropa que había dentro del armario. Era demasiado intenso. No podía haber transcurrido demasiado tiempo. ¿Qué? ¿Vieron a la señora Jitón? Guapa hembra, ¿eh? Y muy amable, ¿verdad? Si es usted un buen chico se lo contaremos antes de irse a la cama. Policía. No sabía qué ha hecho el señor. Jitón. ¿Se ha metido en un lío? Somos nosotros quienes preguntamos. ¿Cómo se llama usted? Pierre. Pierre de Uba. Bien. Para servirles. Bien, Pierre. Dígame, ¿cuánto hace que viven aquí los señores Jitón? Ya casi tres años. En junio hará... Bastante tiempo para que usted los conozca. Muy bien. Y para que usted pueda contarnos. ¿Sobre qué, señor comisario? No lo sé. Aquí deben ocurrir cosas. Puede que sigan ocurriendo. Yo no soy un chismoso, señor comisario. No. Naturalmente que no. No se me había ocurrido pensarlo. ¿Conoce usted al señor Lavedan? De vista. Es compañero de trabajo del señor Jitón. Eso tengo entendido. ¿Venía menudo a este edificio? Cada día. A veces doble visita. Por la mañana y por la noche. ¿También cuando el señor Jitón no estaba? También. ¿Le seguía usted por las escaleras para saber a dónde iba? No era preciso seguirle. He vivido mucho, señor comisario. Y sé lo que cada persona busca. Claro. Y así supo a sí mismo que su obligación ciudadana consistía en ir con el chisme al señor Jitón. ¿Yo? ¿Por quién me ha tomado, señor comisario? Yo nunca he dicho nada. Soy una tumba. Aquí entra y sale mucha gente. Y todo el mundo tiene ojos y oídos. Le aseguro que le digo la verdad. Yo nunca he llevado chismes. ¿Cree que todavía sigue en la comisaría? Es posible. Puedo llamar diciendo que le retengan. Hasta que lleguemos. Quiero ver su reacción antes de que hable con su esposa. Oiga, gente, ¿qué ocurre con el comisario? Que ya no puedo perder aquí toda la tarde. Dijo que esperará aquí. No tardará. Precisamente aquí llega. Comisario, yo no puedo perder el tiempo. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Necesito hablar con usted. ¿Qué quiere? ¿Que le cuente otra vez lo que ha ocurrido? No. Esta vez soy yo quien desea contarle algo. Lo escucho. Pero antes necesito que me complice usted algunos detalles. Se trata solamente de una pregunta. ¿Qué hicieron la verano usted hoy y esta mañana, antes de embarcar? Nada de particular. Bueno, quiero decir lo mismo que cualquier otro día. Pues, preparamos el... el trabajo de gabinete. Sea más explícito. ¿En qué consiste ese trabajo de gabinete? Bien. Estudiamos el gráfico de desguace sobre los planos del barco hundido. Fijamos puntos de enganche, secciones a separar, etcétera, etcétera. ¿Solo eso? Solo. Ah, luego fuimos a comer. ¿Juntos? Sí. ¿Dónde? En el puerto. Le Relais de Perlui se llama el sitio. Y no ocurrió nada más. Nada que yo recuerde. ¿Estaba usted al corriente de los proyectos de su amigo? ¿Proyectos? ¿Qué clase de proyectos? No recuerdo nada digno de llamarse proyectos. Claro que el Avedán era muy reservado. Pero, señor comisario, ¿ha dicho usted que quería contarme algo? Sí. Todo ocurrió esta mañana temprano. ¿Todo? ¿De qué está hablando? Ya que la Avedán fue a visitar a su esposa. Y le dijo... Señora Chitón, me gusta el perfume que usted lleva. ¿Podría darme algo? Solo unas gotas en el pañuelo bastarán. Quiero comprar uno igual. Y después de una pausa, aclaró. Es para Suzanne Viñe. ¿La conoce? ¿Susan Viñe? Sí. Nunca he oído mencionar ese nombre. Vive en su mismo edificio de apartamentos. La Avedán la conoció hace unos dos meses. Y desde entonces se la está durmiendo con frecuencia. Así que Jacques veía... Y precisamente esta mañana enseñó a su esposa una pulsera de compromiso que había comprado para esa chica. ¿Se refiere usted a esa señorita Viñe? ¿Iba en serio? Eso he dicho. Me parece sencillamente una fábula. No. No lo es. Ser demasiado charlatán puede acarrear problemas. Pero en el caso de su amigo Avedán la desgracia le sobrevino por todo lo contrario. No le entiendo. Se reservó tanto su propia intimidad que posiblemente le costó la vida. Sigo sin entenderle, señor comisario. Puede que no estuviera seguro de que Suzanne Iba a aceptar su pulsera de compromiso y no quería exponerse a bromas en caso de ser rechazado o a bromas de usted o de cualquier otro. El hecho es que no habló de Suzanne Villé con nadie ni siquiera con usted su mejor amigo y compañero de trabajo. En realidad tal vez no tuvo ocasión de hacerlo. Porque esta mañana cuando todavía llevaba la pulsera en el bolsillo y podía haberle hablado de ella algo ocurrió. ¿Sabe a qué me refiero? Ocurrió que tal vez Avedán le dijo que había estado en su casa. Bueno, puede que no se lo dijera. Pero usted de todos modos lo supo. ¿Supe qué? Que Avedán venía de su casa de usted. De ver a la señora Gitton porque su traje todo él olía a un perfume que para usted era muy familiar porque usted se lo había regalado recientemente a su esposa. ¿A dónde quiere ir a parar? Trato de aclarar. De motivar ese sentimiento confuso. Ese miedo que unas horas más tarde iba a inmovilizarle a usted en la barca. ¿Me está usted acusando? No. Todavía no. Estaba solo reflexionando en voz alta. Porque, por ejemplo, cuando Marshan a bordo de la barca le gritaba, le pedía que acudiese en socorro de su amigo, ¿usted qué hizo? Dígame. ¿Qué hizo? Ya lo sabe. ¿Nada? Sí. Hizo ardo. Recordó las insinuaciones de un portero chismoso de cara de rata. Y recordó el perfume que empapaba el traje de su amigo. Seguramente consideró que ese perfume era la evidencia definitiva que ese perfume para usted suponía la prueba de que su esposa y su mejor amigo... Si no tiene ninguna acusación concreta... Por eso dejó usted que la Vedán se ahogara. ¿Puedo irme o debo considerarme detenido? Me han dicho que la Vedán y usted eran como hermanos. No sé cómo va a poder soportar el peso de la conciencia, señor Zito. Y si lo logra, no podré comprender qué clase de hombre es usted. ¿Qué? ¿Cómo ha reaccionado? Fríamente. ¿Y de esas y San Viñé? Ni siquiera he oído hablar de ella. Pues yo por el contrario tengo noticias. Felicíteme, jefe. ¿Le felicito, Cabús? ¿Por qué? He descubierto algo importante. ¿De ese individuo que quiso hablar con Marsha? ¿De quién? Tajar. El argelino, creo que le llamaban. ¿Cómo lo ha adivinado? Porque yo mismo le envío a usted a averiguar sobre él. Sí, es cierto, me envió. Pero yo no me limité a ir preguntando, sino que le he encontrado. ¿Y qué? Marsha le había ofrecido un contrato. Curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Tajar es un marinista. ¿No le parece raro que Marsha estuviera en tratos con un especialista precisamente cuando iba a faltarle el otro? Cabús, nadie contrata al suplente de su víctima por anticipado. A no ser que... ¿Qué? Creo que es hora de que hablemos detalladamente con el señor Marsha. Está bien, está bien. No les hablé de ello porque pensé que nada tenía que ver con el asunto. Más aún, pensé que complicaría necesariamente las cosas. La Vedán y Gitón llevaban tiempo y de antro. ¿Qué ideaban, señor Marsha? ¿Separarse de usted? Establecerse por su cuenta. Algo que no quiero ya juzgar porque el pobre Jack está muerto, pero que no deja de ser una porquería, competencia desleal. ¿Y el argelino? No podía quedarme sin personal. Necesitaba a alguien que pudieran emplazarlos si me dejaban plantado. Ahora bien, vuelvo a decirle que no sé qué tiene eso que ver con el accidente. No, tal vez. Nada. Dígame, señor Marsha, ¿cree que el señor Gitón continúa con el propósito de montar a su propio negocio ahora que Lavedan ha muerto? No, no, no podría. Él solo no es nada. Necesitaba a Lavedan. El uno y el otro se necesitaban. ¿Quiere eso decir que la muerte del señor Lavedan en cierto modo le beneficia? ¿Qué está insinuando? No puede acusarme. Solamente que el señor Gitón no podrá seguir adelante con sus proyectos. Supongo que no. Eso es cuenta suya. Según tengo entendido, el trabajo en esta zona no sería suficiente para dos empresas de recuperaciones submarinas. No, yo no me opongo a que se gane la vida. Aunque su situación conmigo es espléndida. Pero me parece injusto que quieran dejarme en la calle. Si se han vinido. ¿Qué? Si se han vinido. ¿La conoce? No, nunca he oído ese nombre. ¿Y a la señora Gitón? Naturalmente que conozco a Luis. ¿La ha visto con frecuencia últimamente? Les he visitado un par de veces pero no recientemente. ¿Por qué? Por nada. Por, por nada. Para mí está claro. Claro como el agua, jefe. Me alegro, cabrón. Lo dice con cierto escepticismo. Pues la verdad que no puedo negárselo. Aunque estoy deseando que me convenza. Pues allá va. Tenemos un móvil, ¿no es cierto? Dos, pero no. Tal vez varios móviles. Me refiero a uno muy claro. Marshan resultaba perjudicado si Gitón y la Vedán le abandonaban para establecerse por su cuenta. Eso significaba su ruina. Él mismo lo ha reconocido. Así es. Tenemos un accidente. Es más, la posibilidad de que Marshan digamos lo lo facilitara. ¿Cómo? Por muy diversos medios. Tal vez en otras ocasiones había ya manipulado el material. No era difícil. Ni siquiera el guardia reconoció si la botella estaba llena o vacía. También pudo recomendarle y obligarle a hacer los trabajos más peligrosos. También pudo predisponer a Gitón contra la Vedán. ¿Cómo? Pues no lo sé. Como se hacen esas cosas hablándole a uno mal del otro. No hay duda de que Marshan esperaba la oportunidad para deshacerse de uno de los dos. Puede que hasta utilizar algún tipo de narcótico. ¿Narcótico? Por ejemplo en la comida de la Vedán o en el café. No. ¿No? No. No creo que este incidente de Marshan esté relacionado con la muerte de Jacques La Vedán. Cabús es como es como si de pronto hubiéramos perdido la realidad. Nadie manipuló el equipo descargando las botellas. Y aunque así hubiera sido nadie atrapó a La Vedán en el fondo enganchándole entre la chazara en el barco hundido. Más aún nadie podía prever que el accidente iba a ocurrir. Aunque sí es posible que alguien se aprovechara de la circunstancia. Pero en ese caso ¿por qué? Se lo he dicho el motivo está claro. Gitton solo no se establecería haciendo competencia a Marshan. No. Marshan no podía contar con el azar. Marshan no podía adivinar la actitud de Gitton dejando morir a su amigo. Aunque sí podía provocarla. Usted mismo lo apuntó antes. ¿Yo? Sí. Puede que fuera precisamente Marshan y no ese portero chismoso quien despertara los celos de Gitton quien le advirtiera malintencionadamente de las visitas de su amigo. ¿Celos? Sí. Gitton dejó morir a su amigo por celos. Eso creo. Eso creo. Jefe, todo el mundo dice que es usted la mejor cabeza del departamento. Siempre se exagera. Y yo sé que es cierto. Y usted sabe tan bien que detesta a los cobistas. Bueno, si lo que quiere decir es precisamente lo contrario. Pero ¿cómo puede usted creer la historia de ese individuo? Tal vez porque no tengo otra mejor. ¿Y si se la cree porque no lo ha arrestado? Sin pruebas no serviría de gran cosa. Tenemos en que confiar que es en que su conciencia actuará a partir de ahora. ¿Conciencia? Sí. Todos los testimonios coinciden en que Gitton se ha comportado siempre como un hombre honrado. Ha tenido estómago para dejarle morir. Estaba celoso. Fuera de sí. Ahora que comprende el error volverá en su razón. Y si es como yo supongo acabará confesando. Oiga, ¿quiere decirme qué demonios hace liando cigarrillos que no se fuma, limpiando huevos que no se come y gafas que nunca utiliza? Ejercicio, Cabús. Ejercicio. Llevamos una vida muy sedentaria. Sí. Mientras me ocupo en estas pequeñas cosas. Tengo tiempo para pensar algo muy conveniente. Tiempo para no tomar decisiones atropelladamente. Pues yo, jefe, sin esas manías le digo que también pienso de cuando en cuando. Te felicito, Cabús. Y no creo en la conciencia de Gitton. Porque no creo en su historia, en su hipótesis. Le diré por qué. ¿Usted piensa que fue el perfume lo que convenció a Gitton de que entre Lavedan y su mujer... Parece probable. Usted piensa también que Lavedan era un tipo reservado. Tanto que nunca le había hablado a su amigo de la existencia de Chisanne, como se llame. También parece probable y hasta lógico. Pues bien, ni el 1% de los hombres es capaz de distinguir entre dos perfumes diferentes. ¿Piensa usted que Gitton es una excepción? En cuanto a lógica, ese Lavedan podría ser muy reservado. Pero puesto que ya se lo había dicho a la mujer de su amigo, puesto que ya le había contado lo de su compromiso con Cisanne, ¿por qué no decírselo al marido? A su mejor amigo. ¿Y por qué no precisamente ese mismo día? ¿Eh? Me parece que he dicho una tontería. No, Cabús. ¿No ha dicho ninguna tontería? Puede que Gitton supiera ya lo de Lavedan y su sanguíñe. Y en ese caso... ¿No tenía por qué sentir celos? Puede que sí. Y puede que no. Vamos a aclararlo inmediatamente. No. ¿No se lo come? Ah, sí. Su hígado, comisario. Va mucho mejor. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Los van a detener? Pierre, me decía usted hace un momento que usted ha visto mucho y que sabe siempre lo que cada persona busca. Sí, eso dije. Probablemente se equivocaba en lo que se refería al señor Lavedan, pero puede que no siempre se equivoque. Yo no afirmo. Por eso va usted a hablarme ahora del señor Gitton. Lo conoce. Lo ha visto muchas veces. ¿Sabe lo que busca? Señor comisario, yo no quiero meterme en líos. Me temo que ya se ha metido usted en uno y puede que hasta lo haya organizado. Ahora ayúdenos. Usted tiene mucha vista. Lo dijo. Y una gran experiencia de la vida. ¿Qué puede contarme del señor Gitton? Vamos, Pierre. Sea un buen chico. El señor Gitton vive en el sexto. Lo sabemos. Pero cuando entra, a veces, por curiosidad, miro las luces del ascensor. ¿Y qué? A menudo sube solamente hasta el tercer piso. ¿El tercero? Sí, señor. Gracias, Pierre. Jefe. Sí, Cabús. Sí. Una vez leí en alguna parte que un hombre puede sentirse más celoso de su amiga que de su propia esposa. Así es la vida. Vamos. Gracias. 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 Gracias por ver el video.